Un, dos, tres, y... ¡Venemos conmigo! ¡Ya se llaman a mí! ¡No vamos con un tomate! ¡Y por eso no es feliz! ¡Todos los demás hermos! ¡La reina sin barra! ¡Y nuestro buen amigo! ¡Sorprendísese en Perón! ¡Pero en Navidad llegó! ¡San Báfricos bajó! ¡Y al vosotros se eligió! ¡Por su cinturón! ¡A la reina sin barra! ¡No vamos con un tomate! 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 ¡io, Bogotá! ¡No vamos con un tomate! ¡No vamos con un tomate! ¡Nani!